Conocemos la historia escrita que nos contaron Desde el polvo de un manual Nuestras calles fueron llamadas con asesinos Como la Valle y Alvear Buenos Aires sangra desde abajo Por un país que no nació Argentina, terroes asesinados Luchando por una sola moción Libertad en las palabras Don José dijo en el alba Libertad sin banderas América busca la paz Libertad Con la pluma y la palabra Asesinamos a nuestro origen de nación De sueños europeizados Hipotecando a nuestro propio corazón Genocidas, mierda de las paredes Las fantasmas del pasado y del terror Memoria es la justicia que tiene en nuestras bases Para contar el daño que quedó Libertad y no importa nada Don José dijo en el alba Libertad sin banderas América busca la paz América busca la paz Libertad Siempre hay una luz que salve a todos Que encuentre a todos para bailar Siempre hay una luz Siempre hay una luz Que salve a todos Que encuentre a todos para bailar Siempre hay una luz Siempre hay una luz Para bailar Que bailando va Que esticándome Que va Que va Siempre hay una luz Para bailar Esticándome Es ilibertad Es ilibertad Es ilibertad Es ilibertad No se vive No, no se puede hacer No se puede pensar Siempre hay una luz Que salve a todos Que encuentre a todos Para bailar Siempre hay una luz Que salve a todos Cuerpo deprimido Aplanado De color negro Por encima Y rojizo Por debajo Ahora siguen Citrus rudimentarios En la hembra Antenas miliformes Las seis patas Casi iguales Y el abdomen terminado Por dos puntas articuladas Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? Jucarachas vienden a acecharme con su suciedad Ay, ¿qué va a ser de mí? Ese bicho se agiganta cuando se empiece a acercar No lo puedo matar, ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? Cucarachas vienen a acecharme con su suciedad Ay, ¿qué va a ser de mí? Ese bicho se agiganta cuando se empiece a acercar No lo puedo matar, me subo a la silla, tiro zapatillas y se reproducen más No tengo a nadie que me salve, la veo por todo lado, me tocan la pierna Ay, no hay nadie que me venga a te ayudar Ay, ¿qué va a ser de mí? Me subo a la cámara, llamo a mi hermana y me olvido que no está Voy a la cocina, no hay insecticida y ya está, me va a comprar Ay, ¿qué va a ser de mí? Y no se ve nadie que me pueda venir a ayudar Ay, ¿qué va a ser de mí? Hay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, ¿qué va a ser de mí? ¡Qué asco! Te salió un globo en la cabeza ¡Sándwiches!